El jugueto contra Pellox, pelea del milenio de brawl clásica, Zulia contra Maracay, Valencia, Valencia, Beto es Valencia, etc. Y bueno, la técnica secreta de pelos de agachazo. Wow, creo que este match me recibieron que también usa el giro. Pellox, ayer me dije que no tenía mucha experiencia contra Game & Watch, que le sorprendió mucho ayer que jugó con Beto por primera vez y que la jugueta regresaba al giro. Es un factor que él no sabía y bueno, capaz le cueste para... Sí, porque ya no absorbe los tiros de energía, sino que es un reflector como... bueno, es ambas cosas. Ambas cosas, absorbe la energía y refleja lo que no es energía. Pero cuando me refería al dior me refería a como dejarlo en el stage. Ah, ok, ok. El problema es setearlo, pues que está medio complicado. Yo no soy fan de ese ataque nuevo de Mystery Game. Y el Down Smash, que lo consigue Beto con apenas 20%, un minuto después de nada más. Uy, Beto no matcheando del Down Throw. Bueno, el no match miso. Uy, 22% de una. Y con combos con el giro. Sí, sí, sí. Sí, algo que definitivamente es intimidante desde la perspectiva de un Rock Mate. Uy. Es que te usen el giro en contra mejor de lo que lo estás usando tú. Sí, dígalo Wilmer, dígalo que sí. Mira, no matcheado un par de esos. Sí, no matcheo, como que no sabe que el Down Throwder robo ahorita. Bueno, él usa el Rock, sí debería de saber. Sí, debería de saber. O capaz es un mix-up, no sé, no hay que subestimar a Beto Bernal. Sí, de repente está esperando el OPS podrá estar enterrado y el cambio debería ser ahorita. Cambiar la situación de mala situación a buena situación. A buena situación. Aunque eso le puede costar porque si Pelos de una lanza un OPSmash, chau, 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 pescado. Uy. Y el Zayb. Y el Zayb, buen mix-up de adelante para atrás, adelante para atrás. Sí, no respeto a los últimos dos bits. No hay... Creo que... Uy. Y el Zayb de pelo no afecta a su estado mental. Tiene la misma cara, nos cambió su expresión. Tú sabes que aquí tenemos un dicho. ¿Cuál es el dicho? Winning is winning. Winning is winning. Toretto. No importa si ganas por un milo o por un encho. Winning is winning. Lamentable ese se es, pero bueno, me imagino que ya este match, o sea, yo se lo daría... No quiero rendirme con pelo, pero yo pienso que Pelos está ya como de... Bueno, voy a tratar de ver qué download puedo hacer para el siguiente game. Como de como más gustos. Exacto. Lo que yo diría como pelo en este momento sería alargar la partida lo más que pueda. Aprender. Aprender, exacto. Aprender. Aprender capaz en alguna situación me sale un kill, capaz salga el otro también, pero... Mientras más alargado estén, me sale. Uy, y la bombita que en este juego mata, el Fer 1-0 a favor de Beto. Me sorprendió era la bomba matada, curiosamente. Sí, a la bomba el DI es rarísimo. Tienes que hacer como el dash attack de Cloud. Tienes que hacerle como DI hacia abajo, ¿no? Porque si le haces hacia adentro, mueres más rápido. Explota. Pero, bueno, lo malo de la bomba es que si colocas un hitbox en la bomba, pierde la explosión. Exactamente. Si tú le pegas a la bomba, la bomba chao bomba. Aquí considerando pelos, pelos usa otro personaje. Sí, bueno, en lo que él se está quedando conmigo y en lo que él lo he visto utilizar, él usa a Snake, él usa a Rock, él usa a Snake. Venga, pero Snake en este matchup. Bueno. No. No, va a seguir con Rock. Yo he escuchado en Twitter que Mr. Game es uno de los pocos personajes. Bueno, o sea, he escuchado que Snake no tiene matchup malos, pero que Mr. Game es uno de los que más le cuesta. Que más le cuesta a Snakebox. Claro, lo entiendes, porque puede absorber muchas cosas, las explosiones y todo. Ese Snake es demasiado tricky. Pégase adelante, pégase atrás, cubre el jump, te hace grosso. ¿El Nair? Sí, el Nair de Mr. Game & Watch. Sí, tienes que esperar la cantidad de hits. Uy, le absorbió la... Es como le absorbió de nuevo el... Sí, le hizo dos veces el... La cubeta. La cubeta. Al mismo láser. Yo he hecho neutral de... Tiro una aérea, inmediatamente que voy a caer, tiro la arriba B, la arriba B tiene demasiada prioridad. Luego caigo con otro. Sí, el arriba B de Game & Watch en este juego es muy, muy rápido. Y no solo en el neutral, también en el recovery, es súper difícil de... Y en el neutral, porque él puede actuar después de él. Puede caer con oper, si te pega puede lanzar el oper, la llave, el oper. Mira, o se aleje ya, o se aleje ya. Sí, puedes resetear la situación también. Tú vas ahí con el... Con el hovering del floating es a él por donde cae. Entonces, haces el Nair y luego haces drag down y inmediatamente cubres la siguiente opción de la persona. Y si es el jump, vuelves a saltar. Y si es el roll, por lo menos me está haciendo a mí el oper más. Ok. Me gustaría ver un poco más de control del stage por parte de Pelot y que consiga un down air así al recovery de Mr. Game. Es difícil, porque tiene muchas prioridades. Como... Invencibilidad, algo tiene. Pero el down air de Rob no es lo suficientemente... Es simplemente... No es posible que le pegue, claro que sí. Así como le pegaba el downtime de Palutena... Yo no sé cómo pegó eso, man. Y le pegaste uno que fueron como seis seguidos. Que fueron como seis seguidos. Sí, que luego se está sacando un timing ahí para vincear. Uy, qué mierda. Está bien. Uy. No reaccionó a los suficientemente. Uy, y... Down smash a pobre smash. Inclin no es el único que entierra. No, ese down smash es muy bueno ahorita. Uy, y le leyó el rol con un open smash en 90. Chao pescado de Game & Watch. Chao violín. Todo lo que ya... Me sorprende... Que de panel va a quedar de Mr. Game le dé chance después de lanzarlo de hacer todo ahí arriba. Como que no debería. Ah, que auto cancela. O sea, lo... Sí, porque tiene una animación justo acá, el que todavía tiene la tortuga. Ah, sí. Ahí, pero tiene como unos jazzas también para hacer el... Para hacer el arriba de ahí inmediatamente o algo puede. Ajá. Y aquí tenemos a Beto ya con la cubeta full cargada. Pelos más calmados que sea también, ¿no? Sí. O sea, mucho más parejo. Sí. Pero, pero, pero. Los oper que casi no se ven en este stage. Eso permata en 782%. No es un chiste. No es un chiste. Uy, ahí sí se... En esta vez sí... Un macho Beto. Tratando de cazar una flan defensiva con el Jairo. Y ahí... Ahí jodió el buffer, el nuevo buffer a Pelos. El nuevo buffer. El soft deal. Y short hop hop hopper. Seguro eso era un full hop hopper. Probablemente. Oño... Este juego que... Sí tiene muchos... Muchos cambios de vida que son agradables. Pero todo ese comando... Del short hop que hace... Que un full hop sea demasiado complicado. No debería. Tienen que darle la opción. De cambiarlo. De cambiarlo, ¿verdad? Uy, el bajer que casi lo consigue. El tech, el tech. Y la llave. Aún no, aún no. Pelos y delictivo. Recovery alto. Y el Wall Stage. El Wall Stage, pero no le queda mucha gasolina. Como tratando de moverse. Uy, la llave. Esa llave es súper un safe. Si cae en el piso, puedes hacer lópez más. Estar o chill. Puedes hacer lo que te dé la gana. Bueno, pero fíjate que Beto... También está haciendo la altura correcta en que cae. Y luego puede actuar inmediatamente. El auto cancel. Si lo haces a la altura de full hop, si vas a caer mal. Pero si lo haces un poquito más de full hop, te da chance. Y el off-throw de Rob que mata. 130 AMG Watch, ligero. Con la plataforma. Con la plataforma. Ya es su poporo. Este game está mucho más cerca que el PC. No, definitivamente. O sea, esa última parte en que Pelos está estudiando ya el game. Parece que lo ha beneficiado bastante. Va a ser presión con un aria. Y luego tomar una estación defensiva para que no la punicede con el aria. Uy. Está Beto de nuevo con la cubeta. Y bueno, la malgastó. Porque el down smash no enterró. Si el down smash hubiese enterrado, era down smash a cubeta. No, bueno. Creo que hubiese hecho el power porque la cubeta no mata ahorita, sino solo hace porcentaje. ¿Ah, sí? Pero creo que no depende aún del ataque que le pegue. O sea, de hacer más porcentaje. ¿Y ya? Y ya. No, no tiene... No tiene eso que ha tenido clásico de los otros juegos. Uy, down smash que no enterró. Buena suerte de parte de Pelos. ¿Pero cuál es la parte que entierra? Es como raro. La punta del martillo. Pero fíjate que él le pegó la punta y no... No, es que él le roleo y le pegó como con el brazo. Ok, pero no con el brazo. Ok. Bueno, esta es 3 de 5, ¿no? Sí, 3 de 5. Vamos, Beto 2-0. Beto arriba. No es fácil. Tienes que llenarte de paciencia a la hora de jugar la mystery game. Estoy de acuerdo. Super paciente. Definitivamente ayudaría si la cubeta no regresara a los proyectiles para forzarlo a que... ¿Verdad? Sí. No absorbiera, no reflejara. O por lo menos que no la pudiera dejar pegada. Ah, bueno, sí. O sea, pero por lo menos baitearse. Algo que no hace mucha gente es que no saben que la cubeta cuando la guarda tiene la... Tiene la... Sí. Entonces tú puedes ir hacia adelante, reaccionar a cuando la guarde y le lanzas algún tilt rápido que tenga. Bueno, creo que los personajes que tienen la habilidad de cancelar un proyectil con el chill tipo Samus o Sheik pueden meditar con más libertad. Ajá. Y bueno, mismo matchup, mismo stage. Mismo stage. Veamos si algo cambia en este tercer game. Nair, a Nair, a Nair, a Nair, a Nair, a Nair, a la pecera, los pescados se están escapando de la pecera. Y en mi software arriba es ahí para no landiar. Tiene que cazar como los Jumps que no son buffers por parte de mis técnicas, cada vez se salta para ver qué es lo que estás haciendo tú. Ajá. Es como que, bueno, quítate de aquí, de aquí no. Si lo vas a hacer a la flota, tú lo vas a separar. ¡Ey! ¡Uy! Landing Oper Opti. ¡Uy! Y casi le pega el Downer. Landing Oper Opti, te juro que nunca había visto. A mí, a mí en los friendlies del bicho me ha hecho Landing Oper a Down Smash. A Down Smash. ¡Tru combo, oye! ¿Eso está de pinga? Sí. ¡Uy! ¿Viste cómo lanzó el Jairo para abajo y se acercó él? Eso es ya para que no se lo regrese, un mix-up nuevo. Claro, y cubres el rol en la distancia que está. Ajá. Y bueno, y no solo que cubres el rol, sino que puede escudir hasta el Jairo también en el aterrizar. El Jairo se queda ahí pegado. Es lo más incómodo el Jairo, que está ahí en el stage molestando. Fíjate que ve todo. Ahora cada vez que usa la cubeta y ve que la otra persona se está acercando de 1-B. De 1-B. Así. A mí me sorprendió que ahí saliera el juego de Smash y no la arriba. ¿Viste ahí? No más yo lo suficiente, más rápido. Oper Smash después del Down Throw. Vamos a decir... Uy, ese rol le hizo lo que me gusta decir, la Joshua. La Joshua. Sí, es que es muy común ver ese patrón de... No tienes el stage y lo dejas hacia adentro. Así mismo. Bueno, Vélez de hecho usa mucho rol como opción defensiva. Definitivamente lo usa más de lo normal. Pero si le funciona, le funciona. Ven a reír. Tengo que es más fuera de chill. Y al parecer, señores, tenemos Bunyok. Le ganó a Morrocoyot upstream. Mierda, robo lo de upstream. Ayuda. Este torneo está loco. Sí, definitivamente me ha agradado mucho la experiencia de estar jugando en Pugli y ver que hay una notoria mejoría hoy por parte de todos los jugadores. Claro que sí. Mucha gente que está jugando en niveles de repito. Y hasta la gente que no es conocida en la comunidad, que te sacan una u otra cosa y te quedas como sorprendido. Mierda. Bueno, muchas felicidades. Down Smash. Down Smash a Forward Smash de nuevo de parte de Beto. Uy, a López Más que apenas falla. La cubeta del mal que le niega el neutral por completo a Rob. Sí, a Beto está como negando el proyectil y luego buscando que caiga Rob encima. La llave. Uy, le castigó el rol con el nerd. El OPR que ni se ve en este stage. Uy, ¿qué fue eso, nerd? El nerd para salir de la secución. Uy, de nuevo. Tenía el Jairo en la mano. Me gustaron los Japs 2. Como que presión aquí, presión aquí. Uy, buen down Smash de parte de Beto. Buena presión en el Shield. Arrachísimo. Sí, punichando el rol que sabe que lo está haciendo pelo es bastante frecuente en el... O sea, yo pienso que a la hora de tomar una opción defensiva de pánico, pelo siempre va a tomar el rol. Y creo que Beto está fijado actualmente. Uy, y casi usa su mismo Jairo en contra. Ambos están en kill por cent. Pero eso no mata. Ya Nis dio el dato de que eso mata en 700 y pico por ciento. Uy, ¿eso debió matar? Sí, señor. Y qué loco, ¿no? Esa opción súper unsafe ahí. Bueno, lo que funciona, funciona. Es como... Uy, y el intequiable. Even game, señores. Es uno de los golpes, tipo el down B de Luigi, que te forzan a respetarlo. Ajá. Posición de Edgeguard. Uy, entró, entró, entró con él. Ajá, viste, se adaptó. Está lanzando el Jairo hacia arriba porque Beto tenía la cubeta afuera y corrió hacia la... Opción de pánico otra vez. Opción de pánico. Uy. ¿Será? Uy, y Beto con el pop-off. Pop-off de Beto. Beto por fin le ganó a Pelo. Con mucha emoción. Mucha emoción. Down Smash a Forward Smash. Bread and Butter combo de... Bread and Butter combo. De Game & Watch. Y bueno, Beto echándole bola desde Valencia. Beto todavía... Pelo todavía en Losers. Desde Colombia también. ¿Quién está en Colombia? Beto. Ah, claro. Beto con sus viajes a todos lados. Con sus viajes a todos lados. No, no... No es fácil... No es fácil definitivamente jugar la Mystery Game. O sea, es uno de los pocos...